hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a hacer la gráfica y el análisis completo de esta función logarítmica fijate que no tiene no está indicada la base quiere decir que es logaritmo decimal que es el que tenés en la calculadora y eso facilita mucho la gráfica porque directamente tomamos la calculadora y lo hacemos lo primero que te vas a fijar es el dominio viste que no hay logaritmo de cualquier número y solamente lo veremos de números positivos quiere decir que vos a 3 menos x le tenés que pedir que sea mayor que cielo porque si no no existe el logaritmo bueno pasarte la x que está restando sumando y te dice que x tiene que ser un número menor que 3 claro o sea vamos a ir de 3 hacia abajo no y ese va a ser el dominio o sea que ya establecemos el dominio de la función como el dominio de f de x como el intervalo que va de menos infinito hasta 3 sin incluir al 3 porque si x vale 3 acá te va a quedar logaritmo de 0 que tampoco existe solamente el logaritmo de números positivos y que hay en 3 que el logaritmo no lo puede tocar la asíntota vertical la asíntota vertical está ubicada en x igual a 3 bueno vamos a ver la intercepción con los ejes cuando la función logarítmica corta el eje horizontal de las x es porque la función vale 0 y sabes quién es 0 el logaritmo de 1 sin importar la base el logaritmo de 1 siempre te va a dar 0 acordate si vos de esto no cuando vos tenés el logaritmo de a en base b y el resultado de c bueno quién es el resultado el exponente al que le va a la base para que del argumento te repito el resultado de un logaritmo es a qué exponente le va a la base para que del argumento entonces si va a dar 0 si el logaritmo va a dar 0 claro sin importar la base b elevado a la 0 te va a dar 1 entonces este claro el logaritmo de 1 es el que vale 0 entonces pero de todas maneras lo podemos plantear tranquilamente logaritmo en base 10 o decimal de 3 menos x a ver cuándo da 0 por supuesto esto es 10 elevado a la cero que es igual a 3 menos x o sea que como te había dicho no cuando fíjate que dice la cero es 1 cuando es logaritmo de 1 te va a dar 0 bueno esto es 3 menos x y acá despejar la x pasas la x sumando y el 1 restando te va a quedar 3 menos 1 y que te queda 2 o sea que cuando x vale 2 fijate 3 menos 2 te da 1 y el logaritmo de 1 es 0 bueno entonces ahí ya tenemos el conjunto de ceros que es el número 2 y este conjunto de ceros no es ni más ni menos que la intersección con el eje de las x la intersección con el eje vertical de las y en cualquier función no solamente la logarítmica o sea si vos tenés una función cualquiera y se va a cortar al eje de las y al eje vertical de así este punto se llama ordenada al origen cuando se corta el eje y y qué es lo que ocurre ocurre que equivale cero eso ocurre que equivale cero o sea que la ordenada al origen ordenada al origen es ni más ni menos que f de 0 o sea que equivalga cero esto va a quedar el logaritmo de 3 menos 0 3 bueno vamos a ver una idea nada más porque da con decimales viste pero bueno tomemos la calculadora y veamos cuánto nos da el logaritmo de 3 y nos da cero coma cuarenta y siete o sea que la ordenada al origen es aproximadamente este es el valor exacto si a mí me preguntan cuál es el ordenado al origen yo digo logaritmo de 3 ahora aproximadamente esto es cero coma cuarenta y siete digo es importante para el momento de hacer la gráfica no bueno esa es la intersección con el eje de las y y no tenemos mucho más para agregar y si para empezar a hacer la gráfica y después el análisis no a ver vamos para hacer la gráfica vamos a tomar algunos valores tampoco vamos a tomar muchos acá está el eje de las x el eje de las y y claro vos tenés por 1 2 3 y por acá pasa la asíntota vertical claro cuando x se aproxima la asíntota vertical la función se va a disparar a menos infinito por ejemplo qué pasa si hay bueno tenemos que para 12 cero por acá también pasa no y acá está el 1 y claro pasar con al eje y lo corta de cero coma casi cero coma cinco por ahí no bueno y fijate lo que ocurre por ejemplo este es que cuando x valía 2 no qué pasa si equivale 2,5 a ver hacemos logaritmo de 2 logaritmo de si equivale 2,5 3 menos 2,5 el logaritmo de 0,5 no logaritmo de 0,5 se entendió no tomemos como valor de x 2,5 3 menos 2,5 es 0,5 así que vamos a calcular el logaritmo de 0,5 y dan menos 0,30 ves acá este es menos 1 y te va a dar por acá bueno las cuestiones que podés tranquilamente tomar la calculadora y por ejemplo seguir dándole valores por ejemplo este quién era 2,5 bueno acerquémonos más al asíntota vertical tomemos 2,8 por ejemplo hago logaritmo logaritmo de 3 menos 2,8 cierro paréntesis porque esa resta que sale entre paréntesis te da menos 0,6 por ahí te da hasta vamos a tomar para para menos 1 a ver para menos 1 de x a ver nos queda menos 3 menos menos 1 claro menos con menos más te queda 3 más 1 que es 4 hagamos logaritmo logaritmo de 4 y esto me da 0,60 sube muy 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 en forma muy despaciosa el logaritmo así que hay que tenerle paciencia bueno viene del menos infinito pasa por esos puntos que habíamos hallado y va a ir subiendo lentamente ¿no? perdón lo horrible de la gráfica pero es una cuestión de falta de pulso ¿no? bueno a ver ¿qué podemos ver en esta gráfica? podemos ver que el conjunto de positividad son que son los valores de x para los cuales la función es positiva la función es positiva cuando está arriba del eje de las x acá ves, ahí es positiva y eso ocurre desde menos infinito hasta llegar a el 0 que estaba en 2 digo el 0 es el valor de x que hace que la función valga 0 y el conjunto de negatividad es cuando la función es negativa y eso ocurre cuando x va de 2 hasta 3 entre esa constante que está en la asíntota vertical de 2 a 3 está el conjunto de negatividad fíjate que cuando vos avanzás en el eje de las x la función siempre decrece o sea que decrece desde menos infinito de x hasta llegar al 3 de x sin incluirlo por supuesto ¿y cuándo crece? bueno esta función no crece para ningún valor de x por eso el conjunto de crecimiento es el vacío la imagen de esta función como buena función logarítmica la imagen de f de x son todos los reales de menos infinito a más infinito y ahí tenemos hecho prácticamente todo el análisis si quedó algo me lo decís y lo arreglamos gente linda, espero que haya sido claro todas maneras, dudas, preguntas, consultas me las harán llegar y como siempre nos vemos y nos vemos en el próximo video chao chao nos vemos en el próximo video, chau chau